Y la flor oscura silencia a los pájaros, como en el presagio de las tempestades. Las voces más amadas apagaron sus lámparas y otras enseguecen los muros, como si todas fueran solamente tiempo inclinado hacia el suelo. Nadie canta al pie de una ventana. Y el día se rompe y por esa herida se escapa la luz y anochece. Volaron las palabras hermosas y en su lugar mariposas letales se cruzan equivocadamente. ¿Dónde estamos, familiares de las víctimas desaparecidas? En el departamento de Sucre, Colombia, hay al menos cinco voces comunes más de jóvenes víctimas de desaparición forzada. Los desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en compacto. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. No fueron a recoger los pañales y sentarme a coser y oro a agua y uruté. Nitros de sangre, tanques de sangre. A mí no me importa nada de capturas. A mí me tienen que dar son muertos en combate. Duérmete, negro José. Hubo miles de madres que perdieron a sus hijos de la misma manera, que fueron masacrados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Los desaparecidos tendrán sed. Se fueron con sed de cobija y vienen cada noche a beber de mis lágrimas. A mí la puerta a San Pedro, que esta alma quiere entrar. ¡Esta es la puerta de San Pedro, que esta alma quiere entrar! ¡Esta es la puerta de la justicia! ¡Esta es la puerta de la justicia! ¡Esta es la puerta de la justicia, preparación integral y garantía de no repetición! Se oyó por las cocinas y en los diarios mentiras impunes, cubiertas de justificación. Asístenos en esta hora de indignación y memoria. Estamos devolviéndole la dignidad a este lugar, porque aquí están enterrados. ¡Vivan nuestros muertos! ¡Los llevamos en el corazón! ¡Que por ellos sigamos luchando! ¡Los llevamos al corazón! ¡Gracias!